A ver si me puedo tirar encima directamente Y lo puedo agarrar Mira, 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 que me he caído encima directamente Ahí, 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 a tope Muy buenas, gente Aquí estamos en Shador de Colossus Y hoy, que nunca lo hacemos Vamos a echarle un vistazo a los Colossus que hemos derrotado Hasta ahora hemos derrotado 10 Así que aquí están todos Y en teoría, pues nos quedan 6 Así que tiene que haber 3 y 3 Vamos a echarle un vistazo A ver, aquí está 1, 2, uy, mira Es una serpiente o algo así, eh Y 3, y aquí Otro 3, perfecto Pues nada, como veis Lo que os comenté al principio del todo Se van cayendo las estatuas Conforme vamos matando a los Colossus Y visto esto Pues Vamos a ir a por el Siguiente Colossus Así que Agro, venga Ven para acá No te vas Aquí ven Ahí Vamos a coger la espadita Y vamos a ver dónde está Pues venga Está para allá Así que venga Vamos para allá ¡Gracias! 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 Bien, pues hemos llegado hasta aquí Parece ser que hay que bajar para abajo Pero no sé cómo Así que Me la había jugado un poco Aunque mira, ahí hay un charco de agua No sé si tirarme por allí Venga, me la había jugado por aquí A ver qué pasa A ver A ver, a ver qué pasa Pues seguramente que moriré Pero bueno, me la juego Venga, venga, venga ¡Sarta! ¡Eh! No quieres saltar, ¿no? Venga, sarta, hombre A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Agárrate, agárrate, agárrate, agárrate! ¡Wow! ¡Menuda porra y no se ha hecho nada! Pues venga, para adelante Agro, ven Ven, ven si puede A ver, es por aquí creo, ¿no? Sí Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Agro me parece a mí que ya no me sigue Sí, tiene toda la pinta de ser por este templo A ver Sí Por aquí seguramente ¡Uy! ¡Hostia! ¿Dónde está? Aquí viene, ¿eh? ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Uy! Ah, vale De este también me acuerdo De este sí que me acuerdo también Había que caerlo para quitarle la armadura Sí, sí, sí Me acuerdo ¡Uy! ¡Vente para acá! ¡Eh! Que viene Creo que había ¡Uy! Esto era para algo, ¿eh? Creo que tenía que pegar aquí una forrada o algo La vente para acá ¡Uy! Ah, vale, vale Y ahora hay que darle con la antorcha ¡Uy! ¡Si me dejan! ¡Eh! ¡Estáte quieto! ¡Estáte quieto! ¡Joder! Parece que lo han matado ¡Hala, otra porra Pero déjame levantarme Es que tarda mucho en levantarse Mientras viene o no ¡Uf! Menos más que lo esquivamos No sé cómo Pero lo esquivamos ¡Uy! Venga, salta Y ahora lo que tenemos que hacer con el palo Eh... Darle con el fuego A ver si podemos encender el palo Creo que era así, ¿no? ¡Eh, mira, mira! Hemos encendido el palo Y ahora nos vamos para acá Y había que caerlo Creo, ¿eh? Si no recuerdo mal ¡Ven para acá! De hecho, te daba miedo, ¿no? ¿Te da miedo el fuego, pizín? Venga, ¿te da miedo el fuego? ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Hala! ¡Al carajo! ¡Fuera! Ahí, ahí, ahí Ahora se le he quitado la armadura Y ahora sí le podríamos matar Hmm... Este era fácil Bueno, si te acuerdas Y sabes cómo era esa Yo por qué me acordaba, básicamente Y ahora, pues... A por él Vamos, vamos, vamos A ver si me puedo tirar encima directamente Y lo puedo agarrar ¡Mira, mira, mira! Que me he caído encima directamente ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡A tope! ¡Uy! ¡Venga, sube, sube! ¡Ey, je, je, je! ¡Ey, quieto, 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 quieto! ¡Uy, no se está quieto, eh! ¡Ey, eh, 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 eh! ¡No se está quieto! ¡No me dejas darle el espadazo, eh! ¡Toma, ahora sí! ¡Ey, venga, 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 venga! ¡Estate quieto, estate quieto, estate quieto! ¡Toma, yo creo que uno más, ya, tío, eh! ¡Venga, vamos! ¡Vtamos un poquito con él! ¡Venga, venga, venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Eh! ¡Uy, mira cómo sube! ¡Usted que está subiendo para arriba! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A ver si me voy a quedar sin energía! Bueno, venga, vamos a matarlo sano, a ver que pueda. ¡Sí es que puedo! ¡Sí es que puedo! Como me quede sin energía, verás que guay. ¡Venga, venga, venga, no venga, que me voy a quedar sin energía con la tontería! ¡Es que no me deja, no me deja darle! ¡No me deja darle! ¡No me deja darle! ¡No me deja, mira, es que no me deja! ¡Es imposible! ¡No me deja, en ningún momento me deja! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pues mira, me va a caer, eh! ¡Me va a caer! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no te estás quieto? ¿Por qué no te estás quieto? ¡Toma! ¡Uf, por los pelos, eh! ¡No se estaba quieto, eh! ¡Hay torito, hay torito bravo! ¡Joder! ¡No paraba el tío! Pues este es bien cortito que ha sido, ¿eh? Y bien fácil, la verdad. El otro, el de la arena, fue más complicado, pero este es bien fácil. Pues... Eso ha sido todo. La verdad es que el torito este, el torito bravo, ha sido facilito. Bueno, pues nos vemos en otra. ¡Hasta luego! ¡Adiós!